Pues como soy un ansias, me había probado este baggy con la camiseta negra que me flipa, pero digo, va, siempre voy de negro. Voy a hacerme la combinación y el todo blanco me encanta y como llevaba ya el baggy con las tapas y todo, digo, voy a probármelo con el baggy negro. Mirad qué bonita, toda de strass. Esto es súper difícil, ¿eh? Elegir el color. La verdad es que te pones y es que así también está muy chulo. Pero, ah bueno, no dejar de ver hoy los pedazos, bolsos que han venido de piel impresionantes. No hace falta que vayamos a gastarnos un pastizal con un bolsito de estos de supermarcad, cuando estos son copias exactas prácticamente y mirad qué bonito. Bueno, pues lo dicho, en negro me lo he puesto con el caftán de punto, también por encima en negro, que lo he puesto aquí en la foto, al revés, muy bien. También está en blanco, lo podéis combinar con la cazadora vaquera. Bueno, como veis voy un poco loca y indecisa porque me lo quiero comprar todo y no sé qué color me pasa como a vosotras. Igual, ¿eh? Bueno, me lo pienso, voy a probar más cosas. Un beso.